Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Enhorabuena amigos, hoy nuestra iglesia celebra el día del Corpus Christi, gran acontecimiento para nuestra iglesia y una fiesta importantísima. Celebramos nada más y nada menos que el centro y culmen de nuestra fe, de nuestra vida como cristianos, Jesús y Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En cada Eucaristía se repite este acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo quiero invitarlos en este día a vivir esta experiencia de encuentro con el Señor. En cada lugar donde usted esté, sé que muchos de ustedes van a ir hoy a una Eucaristía. Vamos a concentrarnos en lo crucial, en lo más importante, debería ser siempre, en Jesús y Eucaristía. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo a contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va encontrando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría, mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que nosotros podamos comprender esta palabra que el Señor nos quiere revelar. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús a sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en dónde entren. El maestro manda a preguntar, ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias. Se la dio, todos bebieron y les dijo, Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en el que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que nosotros podamos comprender esta palabra que nuestro Señor Jesucristo nos quiere revelar. Yo le invito a usted, hermano, donde quiera que esté, vamos a pedirle al Señor para que nos dé esa luz que nosotros necesitamos. Señor Jesús, pon en nuestro corazón esas palabras que necesitamos para que nuestra vida cada día pueda seguir agradándote a ti. Pon en nuestros labios las palabras oportunas para que nosotros podamos pronunciar la palabra que viene de ti. Te pedimos, Espíritu de Dios, que inundes nuestro corazón y nuestra vida. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Señor, por venir a nuestras vidas. Bien, hermanos, cuando nosotros escuchamos este Evangelio, fíjense que se basan, todos los hechos, todos los acontecimientos, se basan en un momento crucial para la fiesta hebrea, ¿sí? Hablamos nada más y nada menos que de esa fiesta de Pascua. Nosotros recordamos aquella fiesta de Pascua cuando el pueblo de Israel estaba como prisionero en Egipto. Y el Señor, para liberarlos, manda una diversidad de señales, da una diversidad de señales para que el faraón, quien era el encargado de ellos, pues supiera discernirlas y darse cuenta que el Señor quería a su pueblo libre, que el Señor quería liberar a su pueblo. Ante la torpeza de aquel hombre, pues sencillamente el pueblo de Israel permanecía allí como prisionero, como esclavo. El Señor, sin embargo, manda una de esas señales más claras, esa señal que muchas veces nosotros estamos acostumbrados y queremos ver, una señal de sangre. Y fue el derramamiento de sangre de los primogénitos, ¿sí? Fue aquel acontecimiento en el que el Señor salvó a los primogénitos del pueblo de Israel, pero los de Egipto tuvieron que padecer. Entonces, ante aquella señal, esa señal fue marcar con una señal, con una cruz o con una X, no sé qué señal fue la que hicieron, de sangre en la puerta de donde vivían aquellos, donde vivían aquellos, aquel pueblo elegido por Dios. Y nosotros podemos referir también esta Pascua, este paso, esta celebración, con la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Viene la Pascua Nueva y hay algunas señales muy parecidas. Está la señal del agua. Vayan donde está aquel hombre, lleva unos cántaros de agua. Esta agua también puede significar y puede representar para nosotros el bautismo, por el cual nosotros entramos a formar parte de la vida de cristianos. Está aquella señal de sangre que ahora es la sangre del Cordero, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús es quien se ofrece, quien se presenta para cada uno de nosotros. Y dice el Señor, tomen y coman este en mi cuerpo, tomen y beban esta en mi sangre. Y el que coma de ese cuerpo y beba de esa sangre, tendrá vida en la eternidad, tendrá vida eterna. Cuando usted y yo comemos el cuerpo de Cristo, o cuando usted se niega a recibir el cuerpo de Cristo, cuando yo me niego a recibir el cuerpo de Cristo, pues me estoy negando a recibir esa oportunidad de esa salvación. Cuando nosotros comamos el cuerpo de Cristo, queridos hermanos, nosotros tenemos que experimentar verdaderamente los sentimientos del mismo Jesús. El comer, el cuerpo de Cristo no es comernos un pan. Cuando nosotros no comemos cualquier tipo de comida, nosotros tenemos que asimilar los nutrientes. Lo más normal es que el cuerpo asimile los nutrientes de aquel alimento que nosotros estamos adquiriendo, que estamos comiendo. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Al comer nosotros el cuerpo de Cristo, estamos obligados, necesariamente tenemos que asimilar los nutrientes de este alimento. ¿Y cuáles son los nutrientes del alimento del cuerpo de Cristo? Pues nada más y nada menos que sus sentimientos, sus pensamientos, sus palabras. Cada uno de los acontecimientos de Jesús. Que nosotros seamos capaces de asumir para nuestra vida, cuando comamos el cuerpo de Jesús, también poder asimilar sus mismos sentimientos, poder asimilar sus mismos pensamientos. Que nosotros nos dejemos configurar por Jesús. No es el cuerpo quien se suma a nuestra vida y se tiene que ajustar a nuestra vida. Somos nosotros quienes nos tenemos que ajustar a ese cuerpo de Jesús, el cual estamos comiendo. Yo les invito a que nos atrevamos a degustar, a saborear ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre de nuestro Señor Jesucristo que nosotros en cada Eucaristía somos capaces de recibir. Cuando usted va a una Eucaristía no puede salir igual, no puede salir igual. Cuando usted come el cuerpo de Cristo y yo como el cuerpo de Cristo, no podemos ser lo mismo de siempre. Necesitamos transformar nuestra vida. Tiene que suceder algo distinto en nuestro ser que nos lleve a experimentar verdaderamente, a demostrar a nuestros hermanos que nosotros estamos participando, que estamos asumiendo esos sentimientos y esos pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como comunidad de vida, nosotros estamos llamados a vivir esa experiencia de encuentro, de entrega total con nuestro Señor Jesucristo. Cuando una serie de uvas o muchas uvas son trituradas para sacar un vino, cuando el pan es triturado, cuando las espigas del pan son trituradas para convertir todas estas espigas en pan, sucede algo también parecido con nosotros como cristianos. Cuando nosotros como cristianos nos unimos como hermanos a recibir este cuerpo, cuando nos inmolamos a nosotros mismos para recibir y tomar de esta sangre, nosotros en esa unidad estamos convirtiendo en nuestra vida un cuerpo que se llama Iglesia, del cual Jesús es cabeza. Sigamos participando, sigamos convirtiéndonos en este cuerpo para llevar a muchísimas personas al encuentro con Dios. Yo les invito a que nos atrevamos a escuchar una vez más este canto con el que nosotros hemos iniciado. El Señor ya no es pan y vino, pero nos hace a nosotros una invitación. Al convertirse en cuerpo y sangre, nos invita a asumir sus mismos sentimientos. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caí, o al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esta paz que me llena de alegría, mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, amor divino, amor divino, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Que nosotros hoy podamos decirle al Señor que ya no nos hace falta nada, que lo tenemos todo, que lo tenemos a Él. Que nos sentimos felices por venir, por Él venir a nuestra vida, Señor. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Aunque vengan a nuestras vidas las adversidades, aunque vengan a nuestra vida las dificultades, aunque en muchos momentos sintamos poca fe, digámosle al Señor. Cuando tengamos muchísimas alegrías, momentos de felicidad en nuestra vida, cuando nos sintamos muy plenos, Cuando sintamos que no nos hace falta nada, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Que para este día y esta semana la bendición de Dios se derrame sobre todos ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.